¡Góla morroca feminista! ¡Custicia, justicia, justicia feminista! ¡Que lo vale la continente! ¡Feliz de crem chcia a pesar la corral! ¡Góla morroca feminista! ¡Góla, Góla, Góla, he nosiniutas corralas! ¡Góla, Góla, Góla, heras, justicia corralas! Bueno, ¿qué hacéis aquí? Vestidos de morado todos. Eh, pues sí, para celebrar el Día de las Mujeres. El Día de la Mujer, ¿no? Celebramos hoy 8 de marzo. Sí, sí. ¿Y qué reivindicamos? Justicia e igualdad. Igualdad, ¿verdad? Porque el feminismo, ¿qué es? El feminismo es... Igualdad. Igualdad, mira, por aquí. No me lo empujes a ese que es el único que está enterado. El feminismo es igualdad, efectivamente. Sí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que somos los chicos y las chicas iguales, ¿no? Sí. Que las chicas no se quedan en casa a fregar y los chicos a trabajar, sino que salimos todos a trabajar. O los chicos también, si quieren, pueden quedarse a fregar, ¿no? Sí. ¿Qué más es la igualdad? A ver. Eh, tener los mismos derechos. Los mismos derechos, ¿no? Porque parece que las chicas a veces tenemos menos, ¿no? Sí. ¿Y qué más es? Eh, cobrar lo mismo. Sí, señor. Muy bien, cobrar lo mismo, porque a veces los sueldos de las chicas son menores. Y eso está muy feo. Si trabajan igual o trabajan más aún. Trabajar lo mismo. Trabajar lo mismo, cobrar lo mismo. Y ganar lo mismo. Vale, muy bien, muy bien. Ya veo que estáis muy enterados de lo que es el feminismo. ¿Por aquí también sabéis lo que es el feminismo? Sí. La igualdad entre las mujeres. La igualdad, ¿verdad? El feminismo no es que las chicas sean más que los chicos, ¿a que no? No. Es que todos seamos iguales. Sí. Es un día de fiesta, entonces, este, ¿no? Sí. ¿De qué colegio sois, por cierto? De Campanzar. Ah, de Campanzar. Así que habéis venido desde la Florida andando. Sí. Y esto ha sido una fiesta, ¿no? Sí. Lo estáis pasando bien, me imagino. Sí. Desde luego mejor que en clase. Sí. Estáis aquí, pancarta en mano. A ver si me explicáis, ¿qué es lo que estáis reivindicando? El feminismo, obviamente. Vale, muy bien. ¿Vais de morado? Era una pista. Sí. ¿Y qué significa el feminismo? Pues, como la igualdad entre el hombre y la mujer, que el hombre no tenga más protagonismo que la mujer. Ambos estén igualados. Exacto. ¿Seguro que es igualdad? ¿No va a ser que sean más las mujeres que los hombres? No, no, no. Hombre y mujer por igual. Iguales. Exacto. Eso. Para todos esos que dicen que las feministas se quieren imponer, eso no es cierto, ¿no? No, aquí queremos igualdad para chicos, chicas, para todos. Porque a veces, ¿qué ocurre? Que los chicos tienen más derecho que las chicas, ¿no? Sí, pero no. No es así, todos iguales, nos tenemos que tratar igual y todos tenemos el derecho de ser iguales. Y para eso está esta manifestación, para demostrarlo. Por ejemplo, ¿en qué todavía no somos iguales las mujeres que los hombres? A ver, pues, por ejemplo, los micromachismos. Tú cuando vas a una, por ejemplo, en los autobuses, tú es más común que te encuentres a un conductor chico que una conductora chica. O cuando vas, cuando los mayores van a un bar y, por ejemplo, piden un café y una cerveza, creen que la cerveza sí o sí va a ser para el hombre y el café para la mujer. Pero, pues, pequeñas cosas que en realidad son más importantes de lo que parecen y eso. Oye, ¿y con vuestra edad os encontráis todavía chicos que son machistas? Sí, la verdad es que sí. Así hay que cambiar todavía esas mentes, ¿no? Sí, eso es. Y, por ejemplo, ¿en clase en qué notáis que algún compañero es machista? Pues, literalmente dicen, sí. ¿En los comentarios? Sí, muchas veces. En compañeros que, pues, critican o se lo toman a broma y lo están mencionando constantemente, a modo de broma y, pues, normalmente son en contra de las mujeres. ¿Te mandan a fregar igual alguna vez en clase? Sí, la verdad es que sí. Los comentarios te inflavaloran en muchas cosas, como los deportes, los comentarios acerca de inflavalorar a la mujer o que no puede hacer algo. Y, pues, bueno, pues, básicamente eso. Por ejemplo, en gimnasias tenemos notas diferentes porque los chicos, tipo, tienen más capacidad, tienen más energía. Entonces, nos dicen cosas como, eso no es justo porque nosotros tenemos que hacer un poco menos que ellos para conseguir la misma nota. Entonces, pues, esto también les fastidia. Ah, y notan que están siendo discriminados encima. Sí. Correcto. Así que hoy es nuestro día, ¿verdad? Para dejarles claro que somos iguales que ellos. Sí. Y, pues, ¿verdad? Martzoak sortzi. Kalera teratzeko agungarrantitxua dugu. Ikastetxeretan agente more garenok eta ez garenok ere. Horregatik gaude gaur emel. Horregatik gaude garenok. Gure eskubereak defendatxego. Horregatik gaude garenok. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!